Explica el diputado Jesús Cetina Tejero que es un juicio político que tanto se ha hablado en Cozumel por el caso del expresidente municipal Freddy Marrofo Martín. Dijo que en caso de ser responsable solo impondrán inhabilitación para ejercer un trabajo en el gobierno por años. No es cárcel. Comentó sobre el caso del secretario de Hacienda Juan Pablo Molina donde las investigaciones y pruebas señalan que es responsable de desvíos de recursos. Ya había yo conformado una contra Juan Pablo Molina que fue el ex secretario de finanzas, esa va muy bien, esa estamos a punto de ya dictar prácticamente la resolución por parte de esta comisión. Tenemos todos los resultados y todas las investigaciones a favor de la ciudadanía, es decir, si hay un desfalco, si hay un desvío de más de 250 millones de pesos y en materia de ese tema sí puedo responder. Pero para que sepa la ciudadanía que es un juicio político, ¿qué es lo que estamos haciendo los legisladores? ¿Por qué tanta presión a los legisladores y tanto decirles el juicio político, el juicio político ya va a salir? ¿Qué es un juicio político? Un juicio político, saben ciudadanos de Cozumel, lo único que va a alcanzar y sus alcances son privar a los funcionarios de X número de años para que vuelvan a ocupar un cargo público. Eso es todo. Es todo lo que nosotros podemos como legisladores, lo que nos corresponde. Ese es el famoso juicio político que tanto revuelto, que tanto le ha dado que toda la ciudadanía está a favor de la presidenta municipal, de que los diputados vayan a ser malos, porque no van a ser... El juicio político, aunque lo saquemos a favor, solamente es inhabilitar al funcionario por un determinado número de años, inhabilitarlo para que vuelva a ocupar un cargo público. ¿Qué es lo que tiene que hacer la presidenta municipal? Y que no hemos escuchado, lo personal yo no lo he escuchado, y el cabildo, en materia penal. O sea, la cárcel, si de verdad estos personajes robaron, el verdadero castigo es la cárcel. Gracias.